El segundo viernes de septiembre en Costa Rica se celebra el Día Nacional del Café y en nuestro cantón se conmemoró con la inauguración de la Feria Brum Café 2016. Realmente con este tipo de actividades ya que nos ayuda a recordarle a la gente el papel preponderante que ha tenido la actividad cafetalera a lo largo de la historia. Recuerden que desde 1808 se produce café Costa Rica, ya tenemos más de casi 210 años de producir café y es importante reconocer el esfuerzo que ha hecho el sector cafetalero a lo largo de la historia. Carlos Fonseca, gerente técnico del ICAF, explicó cómo se encuentra el sector cafetalero en la región sur por estos días. Bueno, al igual que todo el país, creemos que la cafeicultura ocupa un relanzamiento, una renovación tecnológica, ¿verdad? Y por eso es que estamos tratando de maximizar nuestros esfuerzos en ese sentido, porque la tradición cafetalera muchas veces nos convierte en personas que hacemos siempre lo mismo y creo que si siempre hacemos lo mismo, el resultado es el mismo. Entonces queremos innovar básicamente, innovar porque tenemos resultados bastante promisorios en algunas fincas pilotos, donde si implementamos la tecnología adecuada, en el momento adecuado, los resultados son otros. El ICAF hace un trabajo de gran nivel asociado de grandes profesionales, pero en algunos casos los productores conocen poco de esta importante herramienta. Y a lo largo de la historia ha sido una institución muy importante en el desarrollo del sector cafetalero, hay que recordar que el ICAF existe gracias al aporte del propio sector cafetalero, es el propio sector el que financia el ICAF, por lo tanto tenemos que darle el mejor servicio a los cafeicultores en lo que es transferencia de tecnología, lo que es investigación, promoción, el ICAF es un soporte y hemos tratado en estos momentos de desarrollar más actividades con el sector, para que el sector conozca lo que realmente hace el ICAF. En Labrun Café 2016 se pueden encontrar diversos tipos de café, además de charlas importantes, esta feria se mantendrá durante todo el fin de semana.